Las bolsas europeas han comenzado la semana con subidas que ahora se desinflan y que son de alrededor de medio punto porcentual. El IBEX 35 se mantiene por debajo de los 7.400 puntos tras perder durante la semana pasada alrededor de un 1%. Comienza la semana con buenas noticias relacionadas con los tratamientos contra el COVID-19 y esas noticias están impulsando a las plazas del viejo continente que a primera hora subían más de un 1%, pero además la semana va a traer otras citas muy importantes. Tenemos reunión del Banco Central Europeo el jueves y ese importantísimo Consejo Europeo para llegar a un acuerdo sobre el fondo de recuperación para el viejo continente el viernes y el sábado. Además comienza la temporada de publicación de resultados con las cuentas de los principales bancos estadounidenses a partir de mañana martes. A estas horas tenemos a los futuros de Estados Unidos subiendo moderadamente. Gracias. 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 Gracias.